Con su bronceado, ¿verdad? Sí, no tomaste mucho todavía. ¿Se cuida del sol usted? Sí, me cuido del sol, fui a Mar del Plata, que es muy linda ciudad. Ah, sí. Porque de día te mojás en el mar y de noche te secás en el casino. Ah, muy bien. No, me quedé pensando que hablaba de Moria. Sí. Viste que las carreras, es cierto. Las carreras de Moria. Las carreras, que uno ve lo lindo, lo exitoso. Yo me acuerdo de mí que... En un teatro tan chiquitito. Sí. 50 butacas. Refací de Mar del Plata. No, no vas a llorar, eh. 50 butacas. Llenándola un fracaso. El primer día no vino nadie. Y el segundo día aflojó un poco. ¡Ay! Me llamó un tipo a la boletería. Espere, espere, espere. Ahora, yo sé que a usted le gusta contar su humor, es una seguidilla y empieza a activarse. No para, no paro. Pero, ¿por qué hoy está con esta virtud de agrasarme tanto? Porque me... Sí, porque está de presa. Me trata bien. Y la verdad tengo hambre. Bueno, está bien. Sí, le hace bien, ahora se me abrazo. Y si usted abrazó, le da de comer. Dele, a ver, dile. No, me llamó un tipo a la boletería. Cinco seguidos. Me sacó una de las funciones. Pero cada vez me aprieta más. Bueno, entonces, vamos, 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 vamos. ¡Lárgueme! ¡Por Dios! ¡Lárgueme! Ahí está. ¿Le gusta ahí? Sí, separado, separado. Venga, venga, venga. Le queda corta la cabeza. Es una maxispalda. Le queda corta. ¿Qué se le puso? Es de un cura amigo. En serio, le llega a la rodilla acá. Le llega a la rodilla acá. ¡Compañía! ¡Vaya vuelta! ¡Ya sotendido! No, porque digo, es como una sotana. En serio, venga, venga. Padre, venga, padre, acompáñeme. Vamos, padre, le queda muy bien. Que desfila el señor Alejandro Gartinetti. Muy bien. Sigue la fuerza y el ritmo. Para todos. Esto es. ¡Vámonos! Muy bien, Gartinetti. ¡12-8! ¡12-8! Bueno, cóntate un par de chistes. No tenés papel, no tenés nada. Arreglate. Bueno, todo bien. Uno del cura. Uno del cura. El curita, el curita. El curita. ¿Viste que los curitos dan la misa cantando? Sí. A veces la dan cantando y la iglesia es tan grande que el sonido tiene eco. Sí. Y el curita, estoy cansado. Y el curita va a la misa. El curita va a la misa. O sea, porque la iglesia está llena de pecadores. Hay muchos pecadores hoy en misa. Los estoy observando. Pero no los nombraré. Arrojar esta pelotita de tenis y pegar al pecador. El cura agarra la pelotita y la tira, pega en un pilar, le vuelve al cura. Y el cura pega y gritó, ¡rebote no vale! ¡Todo bien! ¿Eres otro o no? Sí, hablando de baile. Hablando de baile, estaba la pareja bailando lento. Y el muchacho es muy enamorado. Y cuando bailo con vos, siento que se me sale el corazón. Y las chicas, si fíjate, vienen el corazón muy abajo. Escuchame, Arie. Arie, que prepare más chistes de estos cantados que me divierten. Ah, cantamos muy bien. Tantos cantados. Gardiente, le pregunto algo ahora profesional, seriamente. ¿Ustedes tuvieron algo de... ¿Cano? ¿De acuación? No, no estudié nada. No, no, soy burro. No, bueno, pero... ¿Con Mariano Fagallo, no? No, no arrancó. Ahora le pregunto, en serio, ¿cómo arrancaste vos, Ale, en el humor? ¿Cómo fue? No, yo era un poco... ¿A qué hacías en serio antes? Invitaba a los profesores en el colegio. No, sé. Y mis amigos me decían, dedícate, tenés con dinero. A mí no me gustaba, la verdad. Pero vos eras como jorobando, divirtiéndote. Sí, no, no. Le buscabas algo a todos los profes y nos imitabas. Y después terminé la escuela secundaria, hice dos años de abogacía. Ya me quedan tres años para recibir. Ay, muy moria. Y seis para médico, pero no empecé nunca. Soy en el humor. Queda bien, queda bien. Seis para ingeniero. Y estaba en una fiesta del Centro Estudiantes de Río Negro, en La Plata, y estaba aburrido. Y entonces uno de mis amigos dice, vos no subías, haces algo, ¿te parece? Y después ya lo vi como una chance para trabajar. Ah, pero ahí subiste, empezaste, te fue bien y la gente se reí. Sí, a los quince años me contrataron y después ya vi la chance como un trabajo. Y ahí empezaste. Y ahí arrancamos, sí, sí. ¿Y no te decías? ¿Cuántas veces fuiste nominado para el Martín? Cinco veces. Cinco veces. Y la quinta lo gané. Qué bueno. Muy bien, Garo. Y traelo un día. A ver, traelo mañana. Y después me acuerdo que, bueno, oye, como decía, fui a un montón de casting. Fui al casting de Monólogos del Pene. ¿Y? Quedé para chiquitita. Bueno, realmente igual le digo que es un honor a cualquier mañana tenerlo. Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. Nos disfrutamos. Tiene que contar la historia de Garo y Rinaldo. Obvio, la biografía. La vida. Un día la van a hacer, pero es difícil de juntarla esa. Bueno, vamos a hacer entonces ahora, vamos a hacer el postre. Gracias.